¡Aquí a todos los amigos presidentes, felicidades a todos estos presidentes ya electos y con esa victoria en manos de las felicidades y desearles lo mejor en estos momentos difíciles de política que han tenido las putas en las aguas! ¡Aquí a todos los amigos, a Ullito, a Ullito, a Mario, a los presidentes municipales de varios municipios! ¡Y que viva el cumpleañero! ¡Qué reventona en el municipio de Las Rosas! ¡Era en honor a la vida y a la salud, dicen los que saben, del presidente municipal electo de Las Rosas! ¡Una fiesta de esta magnitud en medio de la pandemia es lo que llama la atención! De esto y más platicamos esta noche en Alerta Chiapas. En resumen, gracias por estar con nosotros. Ya comenzamos, Samuel Reueltas. Erick Ordoñez, ¿cómo estás? Muy buenas noches a la ciudadanía que en estos momentos se conecta a través de la transmisión de Alerta Chiapas. Quédense con nosotros en los próximos minutos. Vamos a estar analizando este video que circuló y a través de las redes sociales, Megapachangón, en honor, en honor, sobre todo en honor del presidente municipal de Las Rosas. Hasta Julián Álvarez llegó, pero también, por supuesto, que tenemos que seguir hablando del tema migratorio y seguir hablando de esta muerte tan lamentable. Una niña haitiana de apenas tres años fue embestida por un trailer y lamentablemente murió. Esto en los límites de Tabasco con Chiapas. Y tenemos más. Alguien, usted seguramente que nos ve de Tuxtla Gutiérrez, ha ido a parar a la popular. Hoy denunciaron graves abusos y, sobre todo, moches que se dan en esta corporación. Erick Ordoñez, ¿qué te parece? Comenzamos. Comenzamos, Samuel, justamente con esta noticia que trascendió a nivel de redes sociales a lo largo de este viernes. Este fiestonón que veíamos en el municipio de Las Rosas con motivo del cumpleaños del presidente municipal electo, donde estuvo el cantante Julián Álvarez. Bueno, estuvieron todos menos tú y yo, Samuel. Así es, Erick Ordoñez. Fíjate que nos acaban de hacer una precisión. Y es que, efectivamente, este festejo lo realizan en el municipio de... Bueno, en Pujiltip, en el rancho del presidente municipal electo, Antonio Orantes. ¿Y esto por qué? Porque el tribunal, el tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó su triunfo. Hay que recordar que el tribunal local había tumbado la elección en el municipio de Las Rosas y luego de que el tribunal federal diera a conocer su ratificación, pues bueno, el presidente municipal, quien por cierto había estado muy grave de COVID antes de las elecciones, decidió armar este festejo. Fíjate que después nos comenzaron a llegar, después de que nosotros lanzamos este video a través de la plataforma de Alerta Chiapas, nos comenzaron a llegar mensajes de que, pues bueno, el presidente municipal electo es muy amigo de Julián Álvarez, que habían estado comiendo antes y que por lo mismo decidieron armar esta pachanga. Pues bueno, no es quizá lo cuestionable el hecho de que pudo haber pagado este festejo. Cada uno hace con su dinero pues lo que quiere. Julián Álvarez cobra entre 1.5 y 3 millones de pesos de acuerdo con reportes de páginas oficiales. No es eso el cuestionamiento. El cuestionamiento es que el presidente municipal electo, pues bueno, antes de las elecciones, estuvo muy grave de coronavirus, incluso estuvo intubado. Durante el proceso de campañas estuvo con asistencia médica e incluso con oxígeno. Luego de darse a conocer estas imágenes, ahí lo estamos viendo en pantalla, sin el uso del cubrebocas, haciendo un festejo a lo grande y que tal parece Erick Gordoñez, que todavía no toma conciencia de esta enfermedad. Bueno, pues ese es justamente el punto, Samuel, más allá de que haga con su paga lo que quiera. Y creo que es importante destacar también, digo, tampoco es que esté echando mano ya del recurso público, porque aún no puede, toman protesta que es el 1 de octubre, ¿no? Sí, así es. Mientras tanto, bueno, pues tiene su guardadito. El punto es que en medio de la ola... Bueno, es hijo de Jesús Dorantes. Echando a la gubernatura Jesús Alejor antes, expriista y luego, ¿qué fue? Por la vida independiente. Por la vida independiente. Vimos algunos rostros conocidos, de acuerdo con estos videos que circularon a través de las redes sociales, pues de gente que fue invitada y que dijo, pues, de aquí soy, me tomo una foto, hago mi historia y la subo. Pudimos ver al presidente del PRI. Se cancelan conciertos, pero las ciestas privadas, ¿no? Las ciestas privadas, ¿no? El presidente del PRI, Rubén Suárez, ahí estaba celebrando, junto con varios alcaldes electos, el señor Fox de Comitana, ahí estaba también el presidente municipal de Bochil, que está envuelto en toda una polémica en el municipio. Ya ves que estaban diciendo que estaba... ¿Que no estaba detenido? No, no, no. El presidente municipal electo. Ah, ya. El de Bochil, Sergio Luis, que viene de una familia de caciques y que también toda su familia, pues prácticamente está en el poder. De los pavones, efectivamente. De los Aguilar Pavón, también el presidente municipal electo del municipio de Osoacán. Decían que también por ahí estaba de acuerdo con algunas imágenes. Y pues, bueno, fiesta de PRIistas y como se consignó por la tarde. Es de PRIistas y es de caciques. Es de PRIistas y es de caciques. Oiga, en otro orden de ideas, retomando el tema migratorio, ayer le dábamos cuenta de este trágico desenlace que ha vivido una familia que ha recorrido al menos 10 países en búsqueda de una mejor oportunidad de vida, del sueño americano. Pues la menor, una menor fue arrollada por un trailer cuando dicen, dicen que estaba pidiendo un aventón. Imagínense caminar por las carreteras de Chiapas esperando llegar hasta otros estados y hasta otras naciones. En medio de este caminar, de este andar, sucedió esta tragedia, Samuel. Eric, estuvimos buscando información para poderla compartir con el público de Alerta Chiapas y tuvimos dos fuentes de información. Una fue el ayuntamiento de Mezcalapa y por otra parte también tuvimos información del movimiento migrante mesoamericano que está, usted lo puede encontrar en redes sociales. El ayuntamiento de Mezcalapa nos confirmaba que el 15 de septiembre se da este hecho lamentable donde en la vía que conduce a las Chiapas, pues bueno, se reportó este lamentable accidente. Podemos ver esta gráfica que nos comparte el mismo ayuntamiento de Mezcalapa donde vemos a la familia de esta niña de media, tres años de edad, iban caminando sobre la carretera y lamentablemente fue arrollada por un trailer que posteriormente se dio a la fuga. De parte del movimiento migrante mesoamericano, perdón, logramos obtener información de que esta familia, compuesta por el papá, la mamá y la niña, ya tenían dos meses migrando, dos meses que salieron de Haití y llevaban recorriendo diez países. No pudieron comprar unos pases para el autobús y por lo mismo iban caminando solicitando ride cuando el trailer lamentablemente la arrolló. Ahí se entruncó el sueño quizá de la niña, de los padres no se sabe el destino. Lo cierto es que el ayuntamiento de Mezcalapa brindó en un primer momento un ataúd que como pudimos ver era un tanto amplio. Posteriormente el movimiento migrante mesoamericano daba a conocer que una funeraria brindó un ataúd acorde a las necesidades y que fue enterrada en un panteón de la localidad. Lamentable lo que está ocurriendo con la migración en medio de esta crisis migratoria que se vive acá en el estado de Chiapas. Y lamentables estos sucesos, Samuel, que enmarcan aún más la crisis migratoria. Oye, en otro orden de ideas hay una denuncia. Esta aquí en Tuxtla Gutiérrez contra presuntos abusos, presuntos actos de corrupción en la conocida por todos popular en la POPU aquí de Tuxtla Gutiérrez. Resulta que producto de un supuesto operativo detuvieron a un limpia parabrisas. Sí. Se lo llevaron preso a la popular y allá lo fue a rescatar. Su esposa embarazada dio a conocer y ella denuncia que le habían... La noche, el día que lo llevaron le habían dicho que la cantidad que tenía que depositar era una. Y posteriormente, al siguiente día, esto fue por la noche, al siguiente día acudió y ahora le dijeron no, ya no es ahí, tampoco a esa cuenta. Tiene que ser en efectivo y tiene que ser tanque. El caso es que no les gustó, a la familia no le pareció esta situación. Mencionan también que en otras ocasiones que han hecho estas redadas en contra de limpia parabrisas, el hombre había sido detenido con anterioridad y en aquella ocasión los elementos le quitaron, bueno, hasta el lonche, Samuel, hasta su itacate. Y ahora sucede esto. Creo que podemos escuchar un poco de lo que declaró esta mujer. En el inicio, Gus Caballero, está muy interesante o prácticamente da el contexto de lo que está sucediendo. Buenos días, mi nombre es Miriam Yucari Pérez Encino. Vine a pedir justicia para mi esposo Harris Comedo Velasco, que hoy en este instante se encuentra ahí en este lugar y me están pidiendo que pague 1,800 de multa sin saber cómo, sin saber qué fue su delito, no me lo quieren decir, y que quieren en efectivo. ¿Cuándo fue detenido su esposo? Ayer a las 11. ¿Ayer a las 11 de la noche? De la mañana. ¿Estaba limpiando? ¿Ajo qué cargo lo detienen? Estaba limpiando parabrisas porque yo lo mandé y no teníamos nada de dinero y se nos ocurre ir allá, él se le ocurre ir allá a pedir a trabajar honradamente, honestamente, porque hay operativos que por eso lo agarraron. Y vine ayer a pedir, amablemente vine a pedir la información por qué motivo la agarraron y me dijeron que por qué hay operativo. Entonces, me dijeron que la multa es de mil ocho. Le presentamos un fragmento de lo que declaró esta mujer, estos abusos en este sitio de Tuxtla Gutiérrez, asegurando que, bueno, desafortunadamente no es la primera situación que viven algo así. Ahí en la, bueno, le conocemos como la POPU, pero realmente es el centro de sanciones administrativas de Tuxtla Gutiérrez, que dirige William Alexis Velázquez Cruz, que por cierto es regidor, ¿no? O va a ser primer regidor en este programa. Fíjate que nos comentan algo por acá, nos mencionan que en faltas administrativas existe un bando de policía y buen gobierno aquí en la capital, en Tuxtla Gutiérrez, donde se establecen sanciones. Ya vienen bien establecidas, ¿no? Y que no puede excederse de lo que marca la ley. Entonces, evidentemente, lo que comenta la denuncia es un abuso total el que está haciendo este centro. Pues ahí está la denuncia en espera de que puedan ser atendidos o alguien, no sé, quien dirija esta institución o quien tenga que tomar cartas en el asunto, se cerciore de que aquí no se esté cometiendo una violación de derechos, un abuso. Bueno, no te den ideas también aquí en Tuxtla Gutiérrez sucedió, pero en la delegación Terán. Allá la barda de una vivienda colapsó, se trata de nueva cuenta de afectaciones por lluvias, las lluvias de anoche que generaron el reblandecimiento de tierra y desapareció la barda de este complejo. Son como varios departamentos. De manera oficial, la Secretaría de Protección Civil reconoce que fueron dos las familias afectadas y que tuvieron que ser reubicadas. Sí. Los vecinos aseguran que al menos ocho familias vivían en estos departamentos. Y tenemos la imagen, Samuel, llama por... Yo todavía no me ubico en qué sitio está, pero mira dónde quedó la barda y mira de dónde cae. O sea, prácticamente estaban pues en el barranco. Así es. Desafortunadamente. Y fíjate que por eso es muy importante también los llamados que hace de manera constante la Secretaría de Protección Civil de acá de Tuxtla Gutiérrez. Han creado incluso un mapa que está en la misma página del ayuntamiento para poder detectar dónde son los sitios peligrosos, vulnerables en la capital chiapaneca. Por supuesto que existe una responsabilidad mutua, quizá no de ahora, quizá de hace muchos años, de muchas administraciones, porque evidentemente en ese sitio no se podría habitar. En esta última desgracia que había ocurrido en la ampliación Terán, ahí mismo en Terán, donde desapareció una persona y que lamentablemente fue encontrada muerta, pues bueno, estamos hablando que las viviendas están al lado de los arroyos que posteriormente, con las lluvias, pues el agua siempre busca su cauce. Claro, ¿para dónde irse? Esto es justamente también este problema que se genera por no saber dónde vamos a ir a habitar y que por lo mismo es muy importante hacer caso también, en ocasiones, no siempre, de las autoridades. Las necesarias. De las necesarias. Prácticamente se llevó la barda, Samuel. Sí, sí. Es un edificio, alcanzo a ver tres niveles. Muy lamentable, por supuesto. Y una parte de ella ya quedó en la nada. Sí. En la nada. Eso sucedió aquí en el municipio de Tuxtra Gutiérrez, en la delegación Terán. Esto lo compartimos por la mañana a través del portal de Alerta Chiapas. Por la tarde veíamos en otros medios de comunicación cómo la familia estaba ya prácticamente desalojando afuera de su vivienda, sacando sus cosas. Y esto es el resultado de esto lamentable, de informarse bien de dónde podemos construir. Así es, Eric. Bueno, vamos ahora al panorama con... Hoy reporta la Secretaría de Salud, Samuel, una defunción. Se trata de una mujer que perdió la batalla contra el... Muy joven, Eric. Muy, muy joven. Treinta y seis años. Y esto creo que es muy importante apuntarlo, sobre todo para los que estamos en esta edad, de que no tenemos que confiarnos. Treinta y seis años la defunción que hoy reporta la Secretaría de Salud. Tú estás en esa edad. Estamos en esa edad. Y el dato importante, sesenta y siete nuevos casos. Y como bien lo apunta, se confirmó la defunción de una mujer de treinta y seis años. Sin embargo, hoy tan solo hoy Tapachula acumula una veintena de contagios, siendo el municipio que encabeza la lista. Veinte, veinte casos en Tapachula, veinte casos nuevos. Le sigue Tuxtla Gutiérrez con nueve, Motocintla con cuatro. Y a Matenango de la Frontera, Comitar, Mazatán, Pichucalco, Pijiquiapan, San Cristóbal de las Casas y Siltepec. Sumaron dos casos respectivamente. Aldama, a Matenango del Valle, Bejucal de Ocampo y Benemérito de las Américas, un caso más. En cuanto a menores de edad contagiados, hay dos niñas y un niño en el rango de edad, de cinco a catorce años. Tres menores de edad, podemos asegurarlo así, enfermos de COVID. Sin embargo, en el rango de quince a diecinueve años, hay tres casos también. En total podemos globalizar que al menos seis menores de entre cinco y diecinueve años están padeciendo COVID. En estas últimas veinticuatro horas se confirmó su resultado positivo, Samuel. Así es, Edi Gordoñez. Pues bueno, los contagios siguen y por supuesto, fíjate que esta particularidad de lo que veíamos, que Tapachula es el municipio que registra más casos. Y pues bueno, ahí lo lamentable es que está esta crisis humanitaria que insistimos, no es porque los migrantes quieran estar ahí, es por esta dilación que ha habido del Instituto Nacional de Migración para otorgar documentación que tendría que ser en un mes de acuerdo con la ley de migración, que sin embargo mantiene retenidas a las personas. Y ojo ahí, porque si estamos viendo registros altos de coronavirus en Tapachula, puede ser también la consecuencia de esta dilación de la utilidad migratoria. Se están concentrando en grandes masas, por supuesto que no es lo recomendable, no es lo recomendable que estén sin cubrebocas y amotinándose, pero también es justamente estas manifestaciones que surgen ante la necesidad de hacerlo en este municipio que tiene retenidos a los migrantes. Así justo es. Bueno, gracias porque nos acompañó esta noche y en esta semana en Alerta Chepo. Yo sí le quiero mandar un abrazo a tu amiga Tania. Hoy, cumpleaños. Es cierto, mi querida Tania Ochoa, hoy cumpleaños, apenas 30, mentira, ya son 30. En la flor de la juventud. En la flor de su juventud, mi querida Tania Ochoa, le mando un abrazo. ¿Quién? Gustavo Caballero también le manda un abrazo. Ah, Gustavo Caballero, Samuel Revueltas y pues yo, merengues. Y bueno, Gustavo y yo nos quedamos esperando la invitación, pero bueno, ya habrá oportunidad. Por la pandemia es petit comité. Un abrazo para Tania. Ah, por cierto, mañana cumple Kenny también. Sí, claro. Doña Kenny. Kenny Córdoba, te mandamos un fuerte abrazo, nuestros mejores deseos. Ojalá, ojalá que la niña vaya mejorando cada día más. ¿Cómo de que no? Ese es nuestro mejor deseo. Nos va a odiar más. Más a ti, sobre todo. Bueno, ya nos vamos. Gracias porque nos acompañó esta noche en Alerta Chiapas. En resumen, recuerde que tenemos una cita la próxima semana o cualquier día, en cualquier momento que la información no merite. Muy buenas noches. y, la próxima. Y,